¡Hola, Dementes! ¿Un trágico futuro? ¿Una destrucción inminente? ¿Qué más nos espera? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Con el paso de los años cada vez entendemos y con creces que el planeta Tierra es apenas una pequeñísima parte de todo lo que hay en nuestro vasto universo. El espacio es hogar de miles y millones de planetas, asteroides, estrellas y hasta universos, que si nos detenemos a pensar solo un poco, podemos hasta abrumarnos con lo gigantesca que es la existencia, y que nosotros en realidad pasamos por irrelevantes en todo lo que implica el espacio. Dicho esto, ¿sabías que existe la probabilidad de que nuestro Sol explote acabando así con la vida que conocemos? ¿O que la Vía Láctea está al borde del vacío cósmico? ¿No? Bueno, deja y te muestro los seis hallazgos más perturbadores realizados por científicos. Así que ponte cómodo en tu traje espacial, pon tu trasero en la nave, ya que soy el Dr. Mentes. Y vamos a averiguar lo que hay en el espacio. Así que sin más preámbulos, empecemos. Número 6 Empecemos el top con un puesto que le hace mérito y con creces al título de este video. Durante varios años, el equipo internacional de astronautas estuvo investigando acerca de las gigantes rojas y hace poco lograron mostrarle al público las primeras imágenes detalladas de la superficie de una estrella gigante fuera del sistema solar, las cuales creen que revela cómo será nuestro Sol en el futuro. El nombre de la estrella es este de aquí y fue observada por primera vez de forma directa gracias al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral ubicado en Chile. Lo más perturbador aquí es que su incandescencia es inferior a la de nuestro Sol y eso que tiene el tamaño 350 veces mucho más grande. Pero ahora, ¿por qué esto resulta tan perturbador? Bueno, porque después de varios estudios y monitoreo, cada año nuestro Sol se apaga. Zip, aunque no lo creas, de acuerdo al Observatorio Europeo Astral, en unos 5 mil millones de años nuestro Sol se hinchará para convertirse en una estrella gigante roja que irradia mucho menos calor. ¿Y su destino? Bueno, explotar y llevarse consigo a todo el sistema solar, pues nada es eterno y todo va a llegar a su fin. Número 5 Wikipedia define los agujeros negros como una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la propia luz, puede escapar de ella. ¡Gracias Wikipedia! Los agujeros negros tienen una concentración de masa tan grande que son capaces de devorarse a planetas enteros, así que ya debes ir imaginando el terror que causan estas cosas en el espacio. Pero ahora, ¿qué tal si uno de estos se acerca a nuestro planeta Tierra? Bueno, nada positivo para nosotros, eso te lo aseguro. Lo más impactante y perturbador es que los astrónomos han encontrado un agujero negro relativamente cerca de nuestro planeta. Si bien está a unos mil años luz de distancia en la constelación de Telescopium, y no genera aún ningún riesgo para nuestra vida en la escala del universo, todavía se considera demasiado cerca, tanto como para angustiar a unos cuantos científicos. Y por si no lo sabías, estas perturbadoras cosas se mueven, y si ese agujero negro pretende acercarse a nuestro planeta durante varios años, no habrá ninguna escapatoria o salvación para nosotros. Aquel agujero negro llegaría para consumir todo a su paso. Sí, ya no suena tan fascinante. Número 4 ¿Sabías que durante muchos años la ciencia ha estado especulando acerca de un planeta extra en nuestro sistema solar? Llamado como Planeta X, se trata de un planeta aún desconocido, hipotético en su mayoría, oculto en los confines exteriores del sistema solar. Este supuesto planeta posee una masa 10 veces superior a la del planeta Tierra, y se encuentra orbitando unas 20 veces más lejos del Sol que nuestro planeta, que le llevaría a demorarse entre 10.000 y 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor de la estrella. Pero ahora, ¿por qué hasta ahora se sabe acerca de este planeta? ¿Y cómo es que su existencia afectaría por completo la vida que conocemos? Según dos científicos del Instituto Caltech en Estados Unidos, Konstantin Bataigin y Mike Brown, han hallado evidencias de la existencia de un planeta gigante en esta profunda e inexplorada región del sistema solar, que hasta ahora seguiría oculto debido a la increíble distancia que se encuentra de nuestro planeta, así como también todo se oscurece muy rápido en el espacio. Algunos científicos creen que este Planeta X no solo está escondido por la lejanía de nuestro planeta, sino también por la luminosidad de otras estrellas que llegan a opacarlo. Hasta ahora se ha creído en un supuesto noveno planeta por los fenómenos que han ocurrido en el espacio con su fuerza gravitatoria e inusual órbita. Es más, algunos expertos han comentado que su extraña órbita posiblemente llegue a afectar al planeta Tierra, aunque pueda escucharse súper aterrador, como decía el chapulín colorado que no panda el cúnico, ya que aún no se confirman ninguna de las hipótesis, pero es mejor estar informados y alerta. Número 3 Datos perturbadores han arrojado nuevos detalles de que existe un vasto vacío en nuestro mismísimo vecindario cósmico, pero ¿qué quiere decir esto? Los vacíos cósmicos son estructuras en forma de burbujas que no contienen nada en su interior. Según los expertos, se esparcen por todo el espacio y provienen desde el mismísimo Big Bang. El estudio que intenta comprobar este, como fue llamado vacío local, fue publicado en The Astrophysical Journal por el equipo de Brent Talley, astrónomo del Institute for Astronomy de la Universidad de Hawái, que ha estado persiguiendo a este supuesto vacío desde el inicio de su carrera como científico. El equipo de Talley usó las mismas herramientas de un estudio anterior para mapear el tamaño y la forma de una extensa región vacía. Usando las observaciones de los movimientos de las galaxias, deduce la distribución de la masa responsable de este movimiento. Estas investigaciones han sido cada vez más comprobadas gracias a la tecnología actual, y se estima que en unos pocos años más, muchas cosas se sabrán acerca de aquel vacío local. Pero ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, hasta ahora es imposible saberlo. Como ya te he comentado, el espacio es increíblemente vasto, y muy pocas cosas se saben sobre él. Y aunque también muy poco se sepa acerca del supuesto vacío local, muchos científicos se sienten afligidos de la confirmación de su existencia. Pues, pese a que se escuche muy fascinante, en ocasiones lo nuevo no resulta muy bueno que digamos. Y si hablamos de una gigantesca cosa oscura y desconocida que está demasiado cerca de nuestra Vía Láctea, no creo que positiva información pueda ser sacada de ahí. Número 2 Si te dijera que extraños y perturbadores sonidos provienen del espacio, ¿me creerías? Durante varios años la NASA se encargó de estudiar ciertos sonidos provenientes del espacio. Y, para sorpresa de muchos científicos, ¡son muchísimos sonidos! Gracias a las vibraciones electromagnéticas de la sonda espacial Voyager, los expertos han logrado traducir la mayoría y convertirlas en frecuencias capaces de ser escuchadas por los seres humanos, como son los sonidos de los anillos de Saturno, Neptuno, Urano, Júpiter e incluso cómo suena la Tierra desde millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, algunos otros sonidos han causado misterio entre los científicos, quienes aún se preguntan qué rayos los produce. Algunos son frecuentes, mientras que otros simplemente han sido escuchados pocas veces. Y si bien existen muchas cosas en el espacio, hasta ahora los sonidos cercanos han sido identificados en su mayoría, pero algunos pocos aún se destacan por su rareza. Sin lugar a dudas, un descubrimiento de lo más perturbador. ¿Y tú, qué crees que produzca aquellos extraños sonidos? Número 1 Si bien no se trata de un descubrimiento en el espacio como tal, sí se trata de un hallazgo increíble y muy interesante en nuestro planeta hermano, Marte. Durante varios años la NASA ha sido acusada como una organización que priva de información a todo el mundo, mientras que en los últimos años aquellas señalizaciones se han duplicado e incluso por científicos y algunos ex-miembros de la organización. Así que para años pasados, el entomólogo William Rommoser, profesor emérito de la Universidad de Ohio, se encargó de recopilar y publicar a todo el mundo numerosos ejemplos de fósiles y esqueletos captados por los rovers de la NASA en Marte. Si bien aún no se puede explicar la mayoría, Rommoser ha analizado a detalle estructuras que se muestran de manera parecida a las especies de insectos de nuestro planeta. También reiteró que ha habido, y hay todavía, vida en Marte. Y aunque no lo creas, muchas cosas como han sido comentadas no son así. Son completamente diferentes, como por ejemplo la existencia de agua en el planeta rojo. Varios científicos también se sumaron a las explicaciones de aquellas cosas captadas en Marte, donde un enigmático exoesqueleto fue capturado por la cámara del año pasado. Muchos afirman que se trata de un artrópodo, pues las tres regiones del cuerpo, un solo par de antenas y seis patas son tradicionalmente suficientes para establecer la identificación como un insecto en la Tierra. ¡Vaya lista, eh! Vamos, quiero que ahora me cuentes cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a duda, todos y cada uno de los puestos. Como ya te comenté, el planeta es gigante, y cada cosa que se encuentra en él resulta ser alucinante y muy aterrador. Si bien la humanidad ha avanzado en tecnología y ciencia relativamente rápido, aún falta mucho por descubrir. Así que, seguramente, una nueva parte se aproxima muy pronto. Solo dime en la caja de comentarios si deseas que vuelva con una segunda parte de este tema, y lo haremos lo más rápido posible. Lo último que tengo que decir es... ¡Hasta aquí llegó el video del día de hoy! Cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto ahí, no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!